José Ortega Cano mueve ficha, ya no puede más. Ana María Aldón lleva muchos meses dando entrevistas con polémicas declaraciones, en las cuales deja los pies de los caballos a José Ortega Cano, tanto en revistas como en televisión. Y José Ortega Cano, harto de olidio y decepcionado, ha tomado una decisión tras ver que Ana María Aldón sigue dando ese tipo de declaraciones, tal y como se pudo ver el pasado fin de semana en el nuevo programa de Emma García. Según se ha podido saber por Paloma García Pelayo en el programa de Ana Rosa, José Ortega Cano se ha reunido con su abogado para iniciar los trámites del divorcio, ya que no puede más con esta situación en la que Ana María Aldón le lleva poniendo desde hace mucho tiempo. José Ortega Cano espera una separación cordial y sin problemas por el hijo que tienen en común, aunque la actitud de Ana María Aldón no sea la más adecuada hacia José Ortega Cano, por lo que se ve desde hace tiempo en televisión. ¿Creéis que será una separación cordial? ¿O por el contrario, Ana María Aldón seguirá dando esas polémicas declaraciones? Deja tu opinión en la caja de comentarios, pero antes es importante que le des al like, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, gracias y hasta el próximo vídeo.